Ciudad de México. La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano se encuentra reunida en conocido hotel de la colonia Nápoles, para acordar la ruta de la renovación interna del partido, en la que se perfila se imponga para dirigirlo, el senador por Jalisco, Clemente Castañeda Joé Flig, quien es coordinador de su grupo parlamentario en el Senado. También, el actual dirigente de MEC, Dante Delgado Ranauro rendirá esta tarde su último informe como coordinador de la Comisión Operativa Nacional de Cara a la Renovación de Todos los Órganos de Dirección del Partido Naranja. En el conclave de Movimiento Ciudadano se encuentra reunida su Convención Nacional Democrática y se prevé que apruebe además, las reformas a su declaración de principios, programa de acción y estatutos. ¡Suscríbete al canal!